Mere más se más se hace llorar Mere más se más se hace llorar Tuy bien y sangó tíguo Mere más se más se hace llorar Tuy bien y sangó tíguo Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, mase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. 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 Mase, mase, ase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Mase, ju, triveni sangoti, maya kanga, jamuna sabushuti. Música 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 Música